La declaración de la cumbre de los BRICS que se celebra en Kazan, Rusia, ha sido publicada luego de ser consensuada y aprobada por todos los miembros del bloque. Contiene 134 puntos. Soy Tania Sandinista y aquí te lo cuento. Tranquilo, que no les voy a contar los 134 puntos. He hecho una selección o un resumen de lo más importante. Número 1. Reconocimiento de nuevos centros de poder político y económico. Número 2. La importancia de la cooperación y la asociación para garantizar un sistema internacional justo, democrático y equilibrado. Número 3. La prevención de la carrera armamentística. Número 4. Los países BRICS apoyan las negociaciones para un marco legal multilateral que garantice la sostenibilidad a largo plazo de las actividades especiales y asegure la seguridad global. Número 5. Representación democrática de los países en desarrollo. Número 6. Se escuchó el llamamiento a una reforma integral de las Naciones Unidas, en particular de su Consejo de Seguridad. Número 7. Reafirmaron su compromiso con la paz, condenando el terrorismo en toda su forma y pidiendo la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Número 8. Los líderes de los BRICS expresan preocupación por los conflictos en Medio Oriente. Número 9. Los BRICS expresan preocupación por los efectos negativos de las sanciones ilegales en la economía global. Número 10. Aplauden el uso de monedas nacionales en transacciones entre los países miembros del bloque y sus socios comerciales. Número 11. El alto al fuego en Gaza. Número 12. La liberación de rehenes en Gaza. Número 13. La inversión en el sur global porque apoyan la creación de una nueva plataforma para aumentar la inversión. Número 14. Piden seguir apoyando el diálogo y proceso de paz en Yemen bajo los auspicios de la ONU. Número 15. Expresan preocupación por la difusión de noticias falsas que contribuye a la escalada de los conflictos. Y número 16. Intensifican su esfuerzo para combatir la pobreza, el hambre y prevenir pandemia. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!